Fue uno de los temas polémicos del Consejo Municipal de Pérez Celedón de esta semana. Este fue el acuerdo que tuvo apoyo de cinco regidores. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda autorizar el consumo de licor en vía pública para la actividad del tope nocturno del día 9 de diciembre de 2022, de las 16 horas a las 22 horas. Asimismo, se autoriza el consumo de licor en vía pública para la actividad que desempeceta el 30 de diciembre de 2022, de las 16 horas hasta las 0 horas. Cabe señalar que dicha autorización permite el consumo de licor en las vías públicas antes señaladas, sin que esto signifique un aval para la alteración del orden público, para lo cual se cuenta con la presencia de la Fuerza Pública y Seguridad Privada. Los regidores de la oposición levantaron la voz en contra de este acuerdo que permite el consumo de licor en vía pública en dos de las actividades del Festival Luces del Valle. Ya en este cantón hay lugares patentados donde se den de licor, ya existen, y ahora yo creo que si nos ponemos a meditar en el dolor que le vamos a causar a las familias, no podríamos apoyar una cosa de estas. Imagínense ustedes toda la serie de problemas de tipo social, laboral, familiar, el aumento de la accidentabilidad, o sea, todo este tipo de situaciones, ahí las vamos a tener. El 30 de diciembre, ¿qué es en Peceta? ¿A qué nos vamos a quedar en Peceta? A tomar licor en las calles. Entonces, miren, de verdad, de verdad que se dice que es una actividad familiar, eso no es una actividad familiar. Fuera de ser santurrón o tener una doble moral, yo creo que hay cosas que hay que dejar pasar, y creo que hay que dejar pasar la posibilidad de que en esas actividades donde hay tanta gente, donde la actividad de Quédese en Pérez, el Festival de las Luces del Valle y demás, donde llegan tantos niños, tantos menores, yo creo que es un mal ejemplo, y como educador creo que muchísimas veces debemos educar con el ejemplo, y el ejemplo que daríamos no es el mejor, y creo que no conviene. Ya tenemos bastantes problemas de drogas, de consumo, de bebidas alcohólicas, de fumado en el cantón, de vaporizadores y demás, como para estimular y que la gente vea que en las calles y demás, porque los locales pueden permanecer abiertos, y permanecen abiertos en el horario y conforme con la licencia que tienen, creo que no es conveniente, y es un mal mensaje a la población del cantón. No podemos promocionar desde este consejo, como dijo don José, no es ser santulones, pero nos corresponde dar el ejemplo definitivamente, y no podemos promocionar el consumo de bebidas alcohólicas en un evento familiar. Si queremos que venga la familia, de mi parte tengo mis principios, y por eso no voto este dictamen, no estoy de acuerdo que desde el consejo municipal se promocione el consumo de alcohol. Y entonces sería como muy inapropiado que libremente se permita así como si fuera a bombar toda la vía pública, que la gente consuma licor. Entonces yo creo que en ese punto, pues yo difiero con lo que se propone en ese dictamen. El presidente municipal defendió la posición y descartó de que se trate de un acuerdo para el desfile. Se está pidiendo para el tope, para el tope. Es el tope lo que se está solicitando. Don Rafa, dígame que usted nunca en su comunidad fue presidente, la Asociación de Desarrollo hicieron topes y nunca solicitaron un permiso para que los caballistas, nunca. En Santa Rosa no se da eso. O en alguna comunidad de ustedes, o Olding, usted que le gustan los caballos, si usted tiene caballos, nunca han dado ninguna actividad de esas. Es para los caballistas. Estamos claros que los caballistas van a utilizar las vías. Entonces, entonces, no hay que ser más papistas que el Papa. Nosotros todos sabemos que eso sucede. Entonces, es para ese día que se está pidiendo. Que quede claro, no se está solicitando, sí, para que desemperes, pero no es para el desfile luces del valle. Ni para, no, no, dice claramente, dice claramente que es para el tope y que da temperes. El último día. No es, no es. Y que quede claro que no es para el desfile. Que no es para el desfile. El tope nocturno será el 9 de diciembre y el quédese en Pérez Celedón el viernes 30.